¿Qué es el pasillo frío? Lejos de lo que pueda creerse, el pasillo frío todavía tiene mucho recorrido. Y es que el cerramiento de pasillos y la gestión óptima del aire siguen siendo una de las principales medidas para maximizar la eficiencia energética de los centros de datos. Así lo han reconocido los participantes en la mesa de trabajo organizada por Data Center Market, en colaboración con Global Switch y Rital. Al encuentro han acudido representantes de las compañías Gas Natural Fenosa, la Gerencia Informática de la Seguridad Social, Sanpol Ingeniería y Obras y Vodafone. Con la intención de analizar las últimas novedades sobre climatización en estas infraestructuras críticas, los asistentes han coincidido en destacar que la eficiencia energética ya está entre las prioridades de las empresas. No es necesario evangelizar sobre ella, pero sí saber parametrizarla, medirla, para poder aplicar las mejores soluciones y adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. Pues, más que tener un equipamiento TI y de climatización adecuado, la clave está en la operación y en la gestión correcta de un CPD, con el cumplimiento de buenas prácticas. Pedro Muñoz Olivares, director de operaciones de Global Switch Madrid e Iván Jimeno, responsable de desarrollo de mercado de Rital, nos cuenta las últimas tendencias en climatización en centros de datos. Yo diría que las tendencias van a ser en hacer el mejor aprovechamiento de los productos y las tecnologías que el mercado pone a nuestra disposición, para conseguir el objetivo final de maximizar el aprovechamiento del free cooling. Esto va a venir también por sacar ventaja de lo que nos ofrece el desarrollo de la infraestructura IT, que vamos a poder trabajar a consignas más altas. A partir de ahí, la operación y el mantenimiento de los data centers tiene también que mejorar en su eficiencia en la gestión, para realmente poder sacar el máximo partido a esas infraestructuras tan caras, por cierto, y redundantes que tenemos en nuestros data centers. Además, esta eficiencia en la gestión, que se va a traducir en una eficiencia energética, tiene que asentarse sobre la base de un sistema integral de la gestión. A nosotros nos gusta decir, en Global Switch, nos gusta decir que la eficiencia en la operación empieza en la fase de diseño. Y así, en todas las sucesivas fases, hasta culminar en el arranque de la operación del edificio, a través de un proceso de mejora continua, es la única forma de garantizar el éxito. También, y por último, en la fase de operación, es fundamental tener un sistema de procesos perfectamente dimensionados, maduros, perfectamente interrelacionados y gestionados por un equipo humano adecuado y bien formado. Y sobre todo, también apoyándose en unos sistemas de monitorización, también adecuados, ni más ni menos de lo que se necesita, pero adecuados para poder medir y para poder mejorar continuamente. Si hablamos de eficiencia energética en el CPD, aparte del consumo de los equipos TI, que es algo que está implícito en el CPD, la única forma que tenemos, o una de las formas más eficientes que tenemos para mejorar es la climatización. En este sentido, hay CPDs que el 50% de su consumo energético está en la climatización y es una forma rápida de llegar a una eficiencia energética mayor en el CPD. A partir de aquí, hay diferentes escenarios o formas de hacerlo. Tenemos que regirnos por las buenas prácticas, la separación entre pasillo frío y pasillo caliente, la utilización de paneles ciegos, para que no haya una recirculación de aire frío y aire caliente, y también la utilización de nuevas tecnologías en climatización, como es la impulsión directamente a pasillo o la climatización directamente a racks de media-alta densidad. La idea en este sentido es climatizar o llegar al foco de calor de la forma más directa, en lugar de, como se hacía anteriormente, de climatizar una sala de una forma desordenada. En este sentido, también podemos utilizar climatización basada en agua, como el LCP, Leaking Cooling Package, que te permite utilizar o trabajar en herramientas de free cooling indirecto con la utilización de las condiciones ambientales en el exterior. Y otra parte importante a la hora de la eficiencia energética en data centers es la utilización de software de CIM, de software de monitorización que permiten medir donde tengo la posible desviación o los posibles problemas para poder mejorar en esa gestión climática del CPD. Y ya para acabar, también la utilización de soluciones modulares y escalables. En este sentido, tradicionalmente se hacían diseños de data centers a gran escala, sobredimensionados, y a día de hoy tenemos equipamiento y tenemos soluciones para poder trabajar de una forma modular y escalable, adaptándonos siempre a la necesidad que tiene el cliente en cada momento.